Continuamos, señoras y señores, con Sagitario. Vamos ahora, amiga y amigo del signo de Sagitario. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Sagitario. Para ti. Ocho de copas. El sumo sacerdote. Seis de espadas. Mi pregunta, ¿tú te has consultado con alguien a nivel espiritual? ¿Por qué siento? Hay algo que falta. Hay algo que tú necesitas. Si te consultaste con esa persona, dile que te vi en el horóscopo y que hacía algo falta. Revisa. Porque de repente es una suerte que está a punto de llegar a tu mano y no termina de llegar porque hay que darte un impulso. Hay que darte un respaldo. Hay que darte un apoyo. Alguien de la familia se reúne contigo. Espadas. Te vas a preocupar por la salud de un familiar. Bastos. Vas a hacer un viaje por carretera. Oros. Te van a invitar a una fiesta. Copas. Vas a sacar a una persona de tu entorno. El arcano de los enamorados. Mi pregunta. ¿Tú tienes una buena pareja a tu lado? ¿Tú tienes a alguien maravilloso a tu lado? ¿Tú tienes a alguien espectacular a tu lado? Tu mamá, tu papá. O sea, tus hermanos. ¿Tienes un solo hermano? ¿Una sola hermana? Aquí habla. Vas a estar susceptible. Tu corazón se va a mover. O sea. O sea. Vas a estar hipersensible. Muy sensible. Muy emotivo. Muy emotiva. Y te digo por qué. Has tenido sueños premonitorios. Has tenido sueños reveladores. Has tenido sueños espirituales. Has tenido manifestaciones de tipo espiritual. Y tú sientes que algo ha estado a punto de suceder. O algo está por suceder. Tienes un pálpito. Tienes algo que te mueve en los latidos del corazón. Hay algo. Te sientes algo. Hay una persona. Que le va a comprar una moto a un hijo. Y en tu corazón le va a decir. Papi, por favor. No lo hagas. O mi amor. No lo hagas. No le compres esa moto. Vamos a comprarle un carrito para que trabaje mejor. Y es como un pálpito de madre. Es como un pálpito de padre. O tal vez estás embarazada. O usted está embarazada. Y de repente. Mi amor. Me voy a comprar una moto para trabajar. Y tú vas a tener como un pálpito en tu corazón. Papi. No salgas a trabajar hoy. Sí, sí. Mi amor. Tengo que irme a trabajar hoy. Hágale caso. No salga. Hágale caso. No salga. Recuerde que la mujer. Tiene más sentido de percepción psíquico. Que un gato. La mujer. Es. Cien por ciento. Más intuitiva. Más perceptiva. Más captadora. Que un gato. El gato ve. Entidades. Ve espíritus. Ve fenómenos paranormales. La mujer lo ve. La mujer es. Cien veces. Más. Coproductiva. Que un hombre. Entonces. A nivel espiritual. Por eso la mujer. Tiene que prepararse. Cuando la mujer se prepara. En el mundo espiritual. Desarrolla diferentes artes. Diferentes herramientas. Empieza a desarrollar. Lo que se llama la parte. Supra psíquica. La parte supra. Paranormal. Entonces. Aquí habla. Que usted. Amiga. Amigo del signo de Sagitario. Aquí hay como un alerta. Hay como un pálpito. Hay una persona. Que ha sido. Muy humana contigo. Te ayudó. Te daba dinero. No te pedía nada a cambio. No te exigía nada a cambio. No te. No te solicitaba nada a cambio. De repente. Te ayudó económicamente. Te apoyó con palabras. Palabra de aliento. Palabra de respaldo. Fue una persona. De amor. De cariño. De afecto. Y esa persona. Cae en una cama de enfermedad. Va a caer. En una cama de enfermedad. Y resulta. Que tú no vas a querer. Que nada malo le pase. Vas a orar. Vas a rogarle al cielo. Vas a pedirle al universo. Vas a pedirle al todopoderoso. Que le devuelva la sanidad. La salud. Y el bienestar. A esa persona. Que está pasando. Por un momento. Bastante difícil. Alguien. Agarras. Tengo una mesa. Coloca. Un vaso con agua. Coloca un vaso con agua. Una vela. Al lado. Arriba el espejo. Habla contigo. Habla con tu ángel. De la guarda. Para que tu ángel. De la guarda. Agradecido. Salga en el auxilio. De la luz. De esa persona. Tú. Vas a orar. Vas a pedir. Vas a rogar. Por el espíritu de una persona. Para que sane. Para que prospere. Para que evolucione. Veamos. Veamos. En la parte. De la salud. Espadas. Copas. Tú. Te has descuidado. Tú. Te has descuidado. En tu salud. De repente. Tú te enfermas. Tú no vas al médico. De repente. Tu esposo. Tu esposa. Se enferma. La llevas al médico. Lo llevas al médico. ¿Cómo es posible? Que tú. Hay momentos. Que descuidas. Tu salud. Tú tienes que ir al médico. Debes ir. Al médico. Hazme caso. Ve a tu médico. Hazte. Un estudio completo. Habla con tus hijos. Un estudio completo. Lo necesitas. Hazme caso. Y me lo vas a agradecer. Hazme caso. Necesitas. Ir a un médico. Entonces. En la parte de tu salud. Espadas. La respiración. Copas. La sangre. Bastos. La carne. Esto era la deshidratación. Hay momentos que respiras bien. Hay momentos que no respiras bien. Entonces. Esto habla cuando la persona tiene algo. Pero no sabe qué es. En la parte económica. Sé que no tienes dinero. Sé que estás pasando momentos duros. Momentos difíciles. Sé que tienes momentos de preocupación. Copas. La estrella. La fuerza. Has pasado momentos cruciales en tu vida. Momentos tormentosos en tu vida. Momentos preocupantes en tu vida. Momentos de inestabilidad en tu vida. Pero usted va a salir victorioso. Va a salir victoriosa. Va a tener prosperidad. Usted va a evolucionar. No te van a dejar solo. Aquí te está diciendo. Hay una persona. Que te ayuda económicamente. Te da dinero. Te da dinero. Entonces. La persona o te apoya. Te ayuda. Te respalda. Es una persona de amor. De cariño. De afecto. Sagitario. Esta persona. Va a pasar por un momento. Muy duro. Muy difícil. Tú vas a orar. Vas a pedirle a su espíritu. Que le dé sanidad. Porque tú quieres que viva muchos años. Tú deseas. Que viva muchos años. Hay una persona. Que te ayudó. Que te apoyó. Que te respaldó. Y esta persona está pasando por un momento. Muy duro. Se debate. Entre la vida. Y la partida. En lo laboral. Tú quieres trabajar. Quieres trabajar. Pero no sabes de qué. Porque no hay fuente de trabajo. Los trabajos. Han minimizado. Y algunos quieren pagarte poco. A pesar de tu conocimiento. Vas a querer trabajar. De manera independiente. Y lo que te ofrecen. No es lo que tú te esperas. Lo que te ofrecen. No es lo que tú te mereces. Lo que a ti te ofrecen. No es lo que tú necesitas. No es lo que tú requieres. Copas. Copas. Y oros. Aquí a usted. Le están diciendo. Que hay una celebración. Hay una celebración. Usted va a tener. Le van a honrar. Le van a dar un certificado. Le van a dar una notificación. Le van a dar un documento legal. Algo. Que te va a dar la estabilidad. Para que encuentres este trabajo. En el amor. Espadas. Oros. Quizás. Estás casado. Casada. Eres feliz con tu pareja. Antes. No era lo que tú pensabas. De repente te trató mal. Psicológicamente. Verbalmente. X. Físicamente. No era. Lo que tú pensabas. De repente. Estás casado. Casado. Hay parejas. Que. Pasaron traumas emocionales. Aquí te está diciendo. Sagitario. De manera. Grosso modo. Hay una persona. En tu vida. Que ha velado por ti. Te ha cuidado. Ha sido una persona. Con sus virtudes. Y sus defectos. Te entregó. A usted. Le dio. Poco o mucho. A usted. Le dio hijos. O no le dio hijos. A usted. Esta persona. Está cumplida. Y. Tomará un viaje. Tomará su boleto. Para un viaje final. Y aquí te está diciendo. Tú lo que más quieres. En el amor. En la familia. O en la casa. O con un ser querido. Esta persona. Tenga larga vida. Pero que no sufra. Que no esté mal. Que no te pasen momentos duros. Momentos difíciles. Tú quieres. Que tenga vida. Vas a orar. Por esta persona. Vas a rogarle al universo. Por esta persona. Le vas a pedir al universo. Por esta persona. Soltero. Espadas. Cuídense de una trampa. Alguien aquí. Le va a hacer una trampa a usted. Le va a quitar algo. Que con mucho cariño. Que con mucho amor. Usted ha construido. Alguien aquí. A usted. Hay unos papeles. Hay un documento legal. Que tienes que firmar. Hay un documento legal. Que debes firmar. Hay un papeleo. Unos trámites. Tú te vas. Te vía. Tú te vas. A otras tierras. Tú te enteras. Algo de tu mamá. O te enteras. Algo de tu papá. Cancelado. Y transmutado. Cancelado. Y transmutado. Señor. Vida. Salud. Bienestar. Señor. Vida. Salud. Y bienestar. Para todos ustedes. Y para tu familia también. Divorciado. Divorciada. Esto habla de riqueza. Habla de riqueza. La riqueza. El dinero. Cuídense de un negocio que no debe hacer. Un negocio que no le conviene. Un negocio que no le favorece. Un negocio que no le produce bienestar. Aquí. Vas a invertir en tus hijos. Vas a invertir en ti. En tu negocio. En tu prosperidad. Te vas a levantar. Vas a prosperar en lo económico. Vas a prosperar en lo profesional. Vas a levantar. Primer decanato del signo de Zacitario. Espadas. Bastos. Vuelvo a repetirlo. Como cosa espiritual. Primer decanato. Se cuida la familia. Tú tienes una misión. Tú tienes un propósito. En la vida de alguien. Usted lo juró. Usted lo certificó. Usted lo prometió. Tienes un propósito. En la vida de una persona. Y te digo algo. Hazte tus exámenes médicos. Hazte tu evaluación médica. Revísate tú. No te descuides nunca. Segundo decanato. Bastos. Oros. Repito. La madre. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Oros. Tú recibes un dinero. Sacan un dinero de un baúl. Sacan un dinero de una caja fuerte. Alguien tiene escondido. En una caja fuerte. Una faja de dinero. Alguien tiene escondido. En una caja fuerte. Una faja de dinero. En tu casa. En una casa donde hay tierras. Hay un tesoro escondido. Hay un dinero escondido. Hay un baúl. Hay un. Hay un cofre. O hay algo grande. Donde hay dinero. Y en un terreno baldío. Hay un pipote con dinero. Hay un pote con dinero. Tercer de carácter. Dinero. 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 Tú vas a heredar. Tú vas a heredar dinero. Vas a heredar. Una gran prosperidad económica. ¿Entiendes? Tú vas a heredar. Una bendición económica. Te sientas. A ver a tu contrario pasar. Los que te dieron la espalda. Se van a sentar a hablar contigo. Te van a pedir consejos. Y asesorías. Ya regreso señoras y señores. Con Capricornio. Con Capricornio. Y asesorías. Gracias.